¿Qué es la política educativa? Una buena idea en un minuto para la política educativa. La mía pasaría por esta, concentrarnos en los supervisores. Yo creo que es necesario recrear un cuerpo de supervisores en la Argentina que realmente impliquen lo que en un sentido significaban al principio los sistemas educativos que fue el momento de creación, de acompañamiento de los nuevos experimentos escolares que se hicieron y que hoy tendría que significar un supervisor que sepa asesorar, acompañar, retroalimentar y que en definitiva conecte la política educativa nacional y provincial con las escuelas. Que sea esa cadena de transmisión, pero no simplemente porque es el funcionario jerárquico sobre la escuela sea tanto estatal como privada, sino porque se convierte en aquella persona que trabajando en equipo con mayor expertise puede colaborar, recrear, trabajar junto con las comunidades educativas a las cuales se le está asignado y a partir de ahí se da siempre un proceso de mejora en el derecho a la educación y en la calidad y en la equidad educativa. Entonces me parece que no importa otras metas que nos propongamos, la clave absoluta es que recreemos en la Argentina un cuerpo de supervisores bien formados y acompañados también por el Ministerio Nacional y los provinciales para que a su vez acompañen, retroalimenten, ayuden, colaboren en la recreación de las escuelas de nuestro sistema educativo. Gracias. 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 Gracias.